Hola, mi nombre es Andrés Camargo, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales. Lo que más me ha gustado de mi carrera es que he podido conocer un poco más de Historia Universal, temas también de Geopolítica y Gestión Interlitorial, tanto en Colombia como en el exterior. Gracias a los convenios gubernamentales que tiene el Poli, he podido afianzar mis conocimientos. Con el enfoque de esta licenciatura, puedo enfocarme en el sector educativo, principalmente en instituciones de educación media. Matriculate ya en el Poli.